Como te quiero Colo Colo, no sabes cuanto esperaba este día, lo que no pude brindarte ayer, hoy lo han hecho un grupo de octavos, con alguno de los cuales compartí mas de una ilusión, gracias Colo Colo por la emoción de hoy, por la alegría que le has brindado a tu pueblo, por los sentimientos encontrados, que esta noche se anidan en mi alma.